Para una serie de películas infantiles cuya primera película tiene 14 años, a Cars le ha ido bastante bien. Lo que pasa es que Cars no es solamente una serie de películas infantiles. El universo de Cars es exageradamente amplio, y esto es gracias a todas las cosas que no están en sus películas principales, como la serie de películas aviones y los cortos. La serie Cars Toons entraría también acá, si sus episodios fuesen canónicos para el universo de Cars, pero, extrañamente, ninguno de esos episodios ocurrió realmente. El punto es que, como en otras franquicias que hemos tratado en este canal, un universo tan amplio siempre tendrá su buena cuota de misterios e incógnitas. Y sí, eso es lo normal. Pero Cars es especial. Es bastante, bastante raro. No solamente porque hay taxis y buses y no hay nadie que pueda entrar en ellos, sino por todas las extrañas implicaciones que tiene un mundo exactamente igual al nuestro, pero con autos en vez de humanos. Es algo que va muchísimo más allá del uso de taxis o buses, y se acercan más a todas las preguntas que se nos presentan cuando de verdad empezamos a poner atención. ¿Por qué hay edificios? ¿Quién los construyó? Incluso la arquitectura apunta a un mundo habitado por humanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? La pregunta del video del día de hoy no es nada nuevo. Yo no soy, para nada, la primera persona en cubrir este tema. De hecho, hace como 3 años un canal conocido como Búho718 hizo un video muy cortito donde explicaba bastante bien este tema. Pero, no habla de nada más allá. Digo, es muy interesante saber qué función cumple un taxi en un mundo en el que no hay humanos, pero, en realidad no he notado que se haya hablado de la verdadera razón de por qué hay taxis en este mundo de solo autos. O, en otras palabras, la razón por la que hay tantas cosas similares a nuestro mundo si es un mundo habitado por criaturas, que, bueno, no necesitan taxis, ni buses, ni puertas pequeñas con picaportes, ni ninguno de los elementos claramente humanos que vemos en las películas. Pero debemos hacer las cosas en orden, así que empezaremos con la razón por la que estás viendo este video. Explicando qué carajo hace un taxi o un autobús en un mundo en el que no existen los pasajeros. La explicación, en realidad, no es tan complicada como podríamos pensar. Dentro de la lógica de Cars, más allá de ser una de las pocas cosas que quedan del mundo de los humanos, o algo así, la teoría más prevalente es que estos vehículos funcionan como guías turísticos. Teoría que, lo creas o no, fue confirmada desde la salida de la primera película de Cars, antes, siquiera, de que viéramos taxis abiertamente en este universo. Esto es especialmente curioso porque, desde lo que he podido ver, esta pregunta surgió en el internet por primera vez en Cars 2, que salió varios años después de Cars 1. Lo cual tiene sentido, ya que parte de esa película transcurre en Londres, y allí podemos ver varios buses rojos y taxis transitando las calles. Pero, a mucha gente se le pasó que, muy brevemente, habíamos visto un taxi en la primera película de Cars, y esto sería completamente inconsecuente de no ser porque ese taxi, llamado Vern, por cierto, recibió un modelo diecast y una descripción bien detallada en el Blu-ray de la película. Descripción que dice así. Vern es el propietario y único empleado del servicio de taxis de Vern en Sonoma. Él guía a los turistas a través de la hermosa región, y después de un día de probar todo lo que California del Norte tiene para ofrecer, los guía de vuelta a su pintoresco G&D. Esto es, Garaje y Desayunos. El Blu-ray de Cars, del que recibimos esta descripción, salió en 2007, lo que significa que esa respuesta existe hace rato. Y no es algo que solo vemos una vez. Como si los de Pixar nos quisieran aclarar que tienen bien claro el tema de los servicios de transporte, para la salida de Cars 2, varios de los vehículos que se verían en la nueva película recibieron descripciones, ya que algunos salieron como juguetes, mientras que otros también tendrían modelos diecast como Vern. Estas son descripciones que, aunque no tan detalladas, no dejan de ser interesantes. Y en el caso de Chauncey Fairs, un taxi típico de Londres, complementan lo que ya sabemos sobre los taxis en el universo de Cars. Su breve descripción dice así. Nadie conoce los sitios, calles y atajos de Londres de mejor manera que el jovial Chauncey Fairs, uno de los arquetípicos taxis negros de Londres. Entonces, ya que estamos claros en que los taxis funcionan como guías, ¿qué hay de los buses? Con ellos también es bastante simple. La teoría dice que, como los taxis, ellos también funcionan como guías, dando tours, y que además de esto también pueden ser anuncios publicitarios andantes, lo cual tiene mucho sentido si le ponemos atención a cómo se ve un bus en Cars 2. Hasta tienen el aviso de que dan tours al frente. Algo curioso de esto es que uno de los pilares de esta teoría era una supuesta entrevista que tuvo John Lasseter, ejecutivo de Pixar, con el New York Times. Y aunque la entrevista como tal sí existió, y hablaban sobre Cars 2 y las críticas a la película y todo eso, en ninguna parte se mencionan los buses. Y estuve a nada de mencionarla, pero me llevé una triste decepción cuando me puse a leerla y no encontré la cita. Entonces, ya que sabemos cuál es la función de estos vehículos en el mundo de Cars, podemos responder la verdadera pregunta de este video. ¿Por qué? Como dije al inicio, nada de esto tiene mucho sentido si lo pensamos por más de dos segundos. En Cars 1 y Cars 2 aparece Sarge, un jeep veterano de la Segunda Guerra Mundial, que referencia explícitamente eventos como la Batalla de las Ardenas. En aviones hay un flashback de la Segunda Guerra Mundial en el que el avión Skipper recuerda cómo perdió a todo su escuadrón en el Frente Pacífico. Asumiendo que la Segunda Guerra Mundial ocurrió en este universo, e ignorando el hecho de que un avión puede morir violentamente por fuego de artillería, tenemos que asumir que existió una versión de Hitler en Cars, una versión del día de con autitos, y básicamente todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero con carros en vez de personas. Podemos ir aún más allá. En Cars 2 hay un papa. El papa es un carrito con un sombrerito de papa, que es transportado en su papamóvil. En la película hay un chiste en el que Matt te pregunta si el papamóvil es católico, lo que confirma directamente que el catolicismo existe en el universo de Cars, por si no era claro solo con la existencia del papa, lo que significa que tuvo que haber existido un Jesucristo pero en versión autito, ¿no? También se menciona que la gasolina es un combustible fósil, que viene de dinosaurios muertos, lo que significa que tuvo que haber dinosaurios en este mundo, y, bueno, caemos en una espiral muy, muy, muy extraño de confirmaciones indirectas e implicaciones raras. Ahora, está abundantemente claro que todo esto viene simplemente de un concepto divertido que siguen los creadores. Es un mundo en que las personas son carritos y ya, y por eso es que hay taxis y buses. Tenemos básicamente un mundo exactamente igual al nuestro, en el que ocurrieron los mismos eventos, pero con autos. Pero si queremos ser un poquito más analíticos respecto a la historia interna de este universo, nos damos cuenta de algo más. No es que todo haya sido con autos. Eso simplemente no es posible. La arquitectura fue, evidentemente, desarrollada por humanos, y en especial las construcciones históricas que vemos no están acomodadas a las necesidades de los autos, sino a las de los humanos. Aparte, se menciona varias veces que hay fabricantes de autos, y gracias a Cars 2 sabemos que son autos con componentes de autos, no son híbridos insectoides ni nada así. Tienen motores y componentes internos. Son autos como los que vemos en la calle, pero estos se mueven y tienen personalidades. Literalmente nada tiene sentido. Es una historia igual a la nuestra, pero hay evidencia de que hubo humanos, o al menos, influencia de ellos. Aunque también hay autos viejos con recuerdos igual de viejos, y jamás vemos influencia humana en estos. Por otro lado, los autos tienen actitudes y características claramente humanas. Su forma de comunicarse es bastante, bueno, humana. Sus personalidades, características físicas y hasta hábitos son marcadamente humanos, a pesar de ser autos. Todo esto nos lleva a una única conclusión bien rara, que suena como una teoría creada después de comer hongos de procedencia dudosa, pero la verdad es lo único que tiene sentido, si queremos sacarle algún sentido a una película infantil sobre autitos. Algo ocurrió, y masivamente, una gran cantidad de conciencias humanas fueron transferidas a autos. Sí, sé cómo suena, pero déjame explicar la teoría. La historia humana no tuvo que cambiar de a mucho. Este fue un evento relativamente reciente, y los recuerdos de las personas se ajustaron para que ahora recordaran todo con un contexto de autos. Es lo más lógico, por extraño que parezca. También parece ser que estas conciencias no fueron trasladadas a cualquier auto, sino al último auto que utilizaron las personas. Por esto es que el jeep tiene los recuerdos de un militar, y Skipper tiene los recuerdos de un piloto de guerra. Por esto es que existen tantos rastros de seres humanos en el planeta. Y por esto es que, bueno, hay taxis en cars. Son lo que queda de un mundo que antes era exactamente como el nuestro, pero ahora es manejado por conciencias humanas dentro de los autos. Y hasta aquí llega mi teoría, porque ver el universo de cars de esta forma también tiene un montón de implicaciones raras sobre las que no quiero pensar el día de hoy. Por ejemplo, ¿dónde están los cuerpos de las personas? ¿Será posible que estén dentro de los autos? ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Los aviones en el 11 de septiembre de Cars tenían mente propia? ¿Y por qué es tan increíblemente entretenido sacarle un sentido a una película para niños sobre utitos antropomórficos? No tengo idea de cuándo hablaré de siquiera la mitad de estas preguntas existenciales, pero suscríbete si quieres escucharme sacarle teorías locas y sentido a los misterios misteriosos que nos dejan las películas y los videojuegos de nuestra vida cotidiana. Dale like si te gustó y nos vemos en el próximo video. Ah, y recuerda usar tapabocas, por favor. Adiós. 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 Adiós.